Quisqueya A los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando un bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y ser vil Si en su pecho la llama no crece Que templó el heroísmo vivir Más que estrella la indómita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres habrá Que si dono y artistas lucieron De un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron Que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir el señor Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida Pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Do la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra hombre suena Regorando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Buenos días Buenos días Buenos días Digamos buenos días Buenos días Para ti y para mí Qué linda canción Profe Raiza Buenos días Gracias Profe Carmen Buenos días ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien gracias a Dios Muy buenos días familia Muy buenos días niños y niñas Es una alegría estar compartiendo con ustedes De esta gran aventura del proceso enseñanza aprendizaje Buenos días niños y niñas y familia Nosotras feliz y contenta como cada día de iniciar con ustedes esta gran aventura de aprendizaje a distancia Muy bien Profe Raiza Niños y niñas recuerden siempre Lavarse muy bien las manos Usar la mascarilla Porque aprendemos desde casa Preservando la salud Ustedes tienen una cita con nosotros Todos los días A la misma hora Y por este mismo canal Así que si están listos y preparados Vamos a iniciar Vamos a iniciar El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase Yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y que chulo es aprender Y voy a crecer Y serena mejor Porque me vengas clases Jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó Ya voy a estudiar La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos date prisa Que la clase va a empezar Vamos niños, niñas Arriba, arriba A la clase que es hora El momento llegó de poderse estudiar De aprender las cosas que me harán sentir mejor Y voy a estudiar y voy a cantar Y con mi profe en clase yo me voy a superar La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y me haré la mejor Y con mi mente a clase jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte llena de huesitos Hoy aprenderemos cantando Y conoceremos las formas y los colores de unas casitas muy peculiares Que se encuentran en una hermosa provincia de nuestro país Además aprenderemos qué es una obra de arte Y por último haremos una casita con palitos de madera Así que si tú estás listo, yo estoy lista No se diga más Vamos a empezar con esta gran aventura de aprendizaje Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Él vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos Deber de marcharse Manténnos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos, niños ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien tus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerde, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante Niños y niñas, continuamos trabajando con el cuadernillo número 3 La actividad número 1 Mi casa de colores Que se encuentra en la página número 10 Donde conoceremos las lindas casas de Samaná Los recursos que vamos a utilizar son Imágenes, hoja en blanco y lápiz Para continuar estaremos trabajando con la actividad número 2 Que se encuentra en la página 10 y 11 de tu cuadernillo número 3 Mi casa de colores, una obra de arte Donde aprenderemos y aprenderemos y haremos una hermosa creación Una obra de arte Los recursos que vamos a utilizar son pintura, pincel, tijera y hojas de colores Para finalizar realizaremos la actividad número 3 Mi casa de colores, página 10 y 11 de nuestro cuadernillo número 3 Los recursos que vamos a utilizar son Siete palitos de madera y pintura Niños y niñas, vamos a aprender muchas cosas nuevas ¿Están listos? ¿Están preparados? Porque vamos a empezar Mi consejo del día De su directora Elvira Nuestros padres nos aman y nos cuidan Por eso debemos tener la confianza en ellos Porque siempre van a querer ayudarnos Y harán lo posible Porque tengamos todo lo que necesitemos Así que si algo nos preocupa Si queremos saber algo Si algo ha pasado Debemos tener la confianza de conversarlo con nuestros padres Ellos siempre, siempre van a querer lo mejor para nosotros Hasta la próxima Doña Semana Tienes diez hijitos La mitad son blancos La mitad negritos Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Al fin, que no hace nada Porque un bailerín Rin, 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 rin Niños y niñas, continuamos con el cuadernillo número tres Y en esta ocasión vamos a trabajar la actividad número uno Mi casa de colores Que se encuentra en la página número diez Así que por favor, si no lo tienes a la mano Dile a papi, a mami o a este adulto que te acompañe Que te ayude a buscar el cuadernillo número tres Profe Raisa ¿Qué te pasa mi amor? ¿Y esa cara? Ayayay, profe Es que a propósito de que estás mencionando casa Me llegó a la mente un recuerdo ¿Un recuerdo? Sí Hace unos días yo fui a un lugar con mi familia A Samaná ¿A dónde? A Samaná A Samaná Sí, a propósito de que estamos en COVID Fuimos solamente cinco miembros de mi familia La que conviven conmigo Y claro, está debidamente protegido con nuestra mascarilla Entonces, fuimos a Samaná Que es un pueblo muy bonito de la República Dominicana Es un lugar turístico Sí, es una provincia hermosa Donde hay muchas playas hermosas, hoteles Pero lo que más me llamó la atención Es unas casas hermosas que hay Bueno, le llaman casas coloniales Esas casas se encuentran en el centro de Samaná Y cuando tú vas dando la vuelta a la rotonda Puedes observar en toda la acera de esquina a esquina Esas hermosas casas que hay Sus colores, vivos, sus formas Qué hermosas son esas casas Pero, nosotras lo pudimos observar desde el vehículo No nos desmontamos Entonces, no pude tomarle foto Pero mi amiga Nederka Que vive allá en esa zona Me envió unas fotos Para mostrártelas a ti y a los niños Y conozcan un poco más acerca de Samaná Así que, niños y niñas, familias Profe Carmen Vamos a observar estas imágenes Pueden ver, observen muy bien Sus colores, sus formas Qué hermosas son Tienen un techo colorido Rojo, verdes, azules Observen la cerca Cómo es Qué hermosa Sus formas Todas tienen formas diferentes Algunas tienen galerías Y otras tienen balcones Y están pintadas de diferentes colores Roja Amarilla Azul Y observen muy bien El material con el que está construido Observen bien las puertas Las ventanas El material La pared Todos esos detalles Pueden observar Sí ¿Pudiste observar, Profe Carmen? ¡Wow, Profe Raisa! ¡Qué hermosas! Son esas fotografías que nos acabas de enseñar ¡Qué lindas fotos! ¡Qué linda es la zona Que nos acabas de enseñar de nuestro país! Cuando mi amiga Neberka Me vuelva a invitar Yo te voy a llevar Para que tú puedas conocer Este hermoso lugar Sí, está muy lindo Niños y niñas Vamos a pensar en esa casa Que les gustaría tener Esa casa que ustedes quieran Pinten en ella El color La forma El tamaño El material En que va a estar construida Piensen ¿Ya pensaron? ¡Sí! ¿Pensaron en esa casa? Pues ahora les invito A dibujar Como ustedes puedan Y a colorear Esa casa que pensaron Sí, sí La casa que pensaron Que dijeron Que esa era la casa Que te gustaba Píntala con el material Que tú quieras Puedes colorearla Puedes usar Témpera Puedes usar Papeles como Revistas Periódicos Decorarla como tú quieras Yo dije que la dibujen Y la coloreen Pero tú puedes hacerlo Del estilo que tú quieras Porque lo importante es Que puedas expresar Eso que pensaste Luego, profe Raiza Tú sabes lo que los niños Van a hacer es Colocarle el nombre En el pie de la página Abajito Abajo de la página Ahí, colocarle el nombre Como pueda Pero algo importante Profe Carmen Que se me estaba pasando Mencionarle ¿El qué? Y es que esas casas Tienen forma De las figuras geométricas Sí, profe Raiza Esas figuras Que estuvimos trabajando En clases anteriores Interesante Entonces, niños y niñas Pueden hacerla Como ustedes puedan Dibújenle su ventana Sus puertas Háganle patio Pónganle verja Pónganle cerca Lo que ustedes quieran Lo que ustedes pensaron Luego de colocarle el nombre Recuerden siempre Ponerla en la caja de evidencia Para que se lo manden A su maestra del grado Y así Ellas puedan disfrutar De ese dibujo Que tú preparaste O esa actividad Tan bonita Yo tengo una casita Sí, sí, sí Comparto así ventanas Sí, sí, sí Mi casa es azul Sí, sí, sí Y me gusta así 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 Sí, sí Ay, qué hambre tengo Mi mamá siempre me dice Firulae Tienes que alimentarte bien Ay, ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que mi mamita Me dio de desayunar Canta Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo No, no, no A mí me encanta merendar Guineíto, galletitas, hay un bolito de juandules, pero a mí, a Firulay, lo que más me gusta es un huesito Por eso es que en mi barriguita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que el rayo A mí me encanta merendar Ay, qué, pero qué hambre tengo Y me la como todita, toda, toda, todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho Ay, pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Y todos a merendar Qué rico Ay, y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Relájense, muévanse un poco y regresamos en unos instantes ¡Suscríbete al canal! Porque el aprendizaje no se detiene Ya estamos de vuelta para continuar con esta aventura Pintando estoy Yo no encuentro mi color azul Hace rato que lo estoy buscando Hola amigos, ¿cómo están todos? Hola amiguitos y amiguitas Hola profes Hola papi, ¿va bien sus casas? El anico Hola a todo el mundo Estamos felices pintando Pues yo no estoy feliendo No, la que no está feliz soy yo Porque estoy buscando mi color azul hace rato Y no lo encuentro Tú lo tienes Nico Ese es mi color Nico Nico, tú tienes que aprender a pedir las cosas Prestar a Nico Ay hombre, yo la tomé de ahí porque estaba ahí Sí, pero yo te lo voy a prestar Pero hay que aprender a pedir las cosas Y si tú no me lo quieres prestar entonces Yo sí te lo quiero prestar porque también hay que aprender a compartir Bueno, yo lo tomé porque yo entendía como que yo no tenía que pedirte Ah, pues yo no te lo voy a prestar entonces Nico Porque si tú no me pides las cosas yo no te las puedo prestar Bueno, yo entendía que como tú eres mi amiguita yo no tenía que pedirte el lápiz que estaba ahí en la mesa que tú no estabas usando Pero Nico, es que si tú me lo pides yo lo sé que tú lo estás usando y no pierdo el tiempo buscándolo Yo sí te lo voy a prestar porque los amigos tienen que compartir pero hay que pedir todo Por ejemplo, a mi mami yo le pido si voy a usar algo de ella aunque sea mi mami Yo le digo, mami por favor, tú me puedes prestar tu libreta Y ella me la presta para yo dibujar Ah, bueno, pues entonces Lua, discúlpame, yo te voy a pedir el lápiz Pero, pero a mí nadie me dice Mira, préstame esto, préstame aquello A mí me toman todo, todo, todo Pues no está bien Hay que pedirte también a ti Y yo te pido tus cosas prestadas Pues mira, yo voy a aprender esos modales de ti, de pedir las cosas Y cuando en mi casa me tomen la cosa yo digo, no, 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 respétenme Primero pídanmela, a ver si yo puedo Y tú puedes, porque tú tienes que prestarla Porque yo te conozco, que después le dice no a tu hermano Bueno, pues está bien, pues entonces Gracias Lua por prestarme el lápiz que no te pedí prestado Y ahora te digo, Lua, tú me puedes prestar tu lápiz azul, por favor Sí, claro que sí, que yo te lo puedo prestar Nico, tú eres mi amigo y yo comparto contigo Y así sé que ya tú lo tienes y no lo busco ahorita Muy bien Lua, gracias Gracias por hacerme ser mejor persona, mejor niño Sí, ustedes también amigos Recuerden pedir, por favor, las cosas prestadas Y dar también las gracias cuando se las prestan Gracias Lua Adiós Adiós Hasta pronto Chao Niños y niñas Ha llegado el momento De celebrar la dominicanidad Vamos todos A celebrar el mes de la patria Soy de una patria bendecida De gente buena y de costumbres Amantes de su tradición De un paraíso en el Caribe Donde guardo mis recuerdos Que me hacen lo que soy En esos rostros vive toda mi pasión Porque en mi orgullo Donde quiera que yo voy Somos el pueblo que vive en ti Somos la gente que siempre está feliz Del abrazo sincero que brinda amor Soy dominicano de corazón Somos carines llenos de pasión De bellos paisajes en cada rincón De gente buena que ama su tierra Soy dominicano de corazón ¿Viste Nico? ¡Qué tierra tan linda tenemos! ¡Yu-hu! ¡Lupi-lua! ¡Qué hermoso es mi país! Soy del lugar en donde nace el sol Somos montañas de alegría Somos un pueblo de sabor Somos del campo y somos de ciudad Somos el río de tus venas Tu orgullo frente al mar Y en cada sonrisa se dibuja un corazón Llevo mi patria donde quiera que yo voy Vámonos a fin, dos, a bailar Somos el pueblo que vive en ti Somos la gente que siempre está feliz Del abrazo sincero que brinda amor Soy dominicano de corazón Somos carines llenos de pasión De bellos paisajes en cada rincón De gente buena que ama su tierra Soy dominicano de corazón ¡Ay, mi tiernita linda! ¡Qué bandera tan bella! ¡Qué orgullo de ser dominicano! ¡A gozarlo de Ramón! ¡Que es muy bonito mi país! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me encanta, me encanta República Dominicana! ¡Viva Dominicana! Somos el pueblo que vive en ti Somos la gente que siempre está feliz Del abrazo sincero que brinda amor Soy dominicano de corazón Somos carines llenos de pasión De reyes paisajes en cada rincón Que hay gente buena, que ama su vida Soy dominicano de corazón Soy dominicano de corazón Soy dominicano de corazón Canté bien, Pong, viste, canté por primera vez Niños y niñas, familia, seguimos aprendiendo Y poniendo a volar nuestra imaginación Y es por eso que vamos a hacer una actividad muy especial Que se encuentra en la página 2 de su cuadernillo número 3 Página 2 que se llama Mi casa en una obra de arte Que se encuentra en la página 10 y 11 de su cuadernillo número 3 Profe Carmen Profe Raisa, mira que hermoso está nuestro salón Wow, que bello Cuantos dibujos tan hermosos tiene nuestro salón Profe Carmen Wow, que dibujo más bello estoy viendo aquí Mira que hermosos, Profe Carmen Sí, están muy lindos, Profe Raisa Mira, qué bello están esos dibujos Qué hermosos Y mira estos paisajes, qué hermosos están estos dibujos Mira las montañas, qué bella Los niños hicieron un muy buen trabajo Son artistas Hermosos, Profe Raisa Esto parece una galería de arte Tienes razón, está muy colorido Sabías, Profe Raisa, que en nuestro país hay lugares donde se exhiben pinturas y obras de arte así de hermoso como está nuestro salón Sí Así es, Profe Raisa, mira Y nuestro salón está muy lindo Y es por eso que vamos a realizar una actividad muy interesante Vamos a hacer una obra de arte Wow, una obra de arte Una obra de arte Y para eso vamos a necesitar los siguientes recursos Una hoja en blanco Un pincel Muy bien Pémpera De color azul Pero pueden utilizar la que tenga en casa disponible Esto está muy interesante, niños y niñas Y también algunas figuras geométricas Como estas Wow Que bien, Profe Raisa Yo estoy muy emocionada Y estoy muy ansiosa por ver esta obra de arte Lo primero que vamos a hacer, niños y niñas Es que vamos a pintar la hoja completa Lo van a hacer Yo lo voy a hacer con este pincel Si usted no tiene pincel Van a dibujar con el dedo índice Van a introducir el dedo Y van a pintar toda la hoja Hasta estar completamente pintada Entonces yo lo voy a hacer Con este pincel Y voy a pintar mi hoja completamente de azul Profe Raisa Permíteme tomar un poco de esa servilleta Para que tú tengas más dominio Con el trazo al pintar Y no se te manche la mesa ¿Te parece? Muchas gracias, Profe Carlos Vamos a hacerlo en el espacio de la hoja Para que tú puedas tener mayor libertad Y puedas pintar muy tranquila Y divertirte al pintar Déjame poner hoja aquí debajo Muchísimas gracias Los niños pueden hacer eso mismo Para no ensuciar la mesa Entonces continúo pintando mi hoja completa Recuerden que si usted no tiene pincel Pueden hacerlo con el dedo índice Introducen el dedo y pintan Ese color azul está muy lindo, Profe Raisa Me encanta el color azul Pero los niños pueden utilizar el que tengan disponible en casa Y podemos pintar toda la hoja Entera, la hoja completa Muy bien Niños y niñas Porque estamos haciendo una obra de arte Pídanle a mami y a papi Que se integren a esta actividad Para que la puedan realizar en equipo Entonces, Profe Carmen Solamente voy a mostrarle el proceso a los niños Porque ya tenemos una lista Recuerden que esta hoja hay que esperar que se seque para poderla utilizar Esta, Profe Raisa Sí Entonces voy a mover esto por aquí Esto era solamente para que ustedes vean el proceso Se voy a ayudar Recuerden que van a utilizar el pincel con la pintura que tenga disponible en casa Pero si no tienen pincel No se preocupen Que pueden utilizar su dedo índice Para pintar toda la hoja completa Voy a moverla por aquí Para que se vaya secando Y así tú puedas utilizar Entonces, Profe Carmen Ya aquí yo tengo mi hoja pintada ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, Profe Raisa Tú dijiste que vamos a utilizar los triángulos Vamos a invitar a los niños y a las niñas A recortar triángulos cuadrados Triángulos amarillos Profe Raisa En este caso vamos a utilizar Pero ellos pueden utilizar el color que tengan en casa Conforme al papel que tengan Pero también pueden utilizar hojas de periódico O hojas de revistas Profe Raisa Claro que sí Y van a recortar ese triángulo Con ayuda de un adulto Utilizando reglas Para que le quede bien bonito Exactamente Aquí ya tenemos unos recortados Que vamos a utilizar Aquí yo tengo un cuadrado Un cuadrado rojo Que vamos a utilizar Para hacer nuestra casa Y también tenemos aquí un triángulo de color amarillo Recuerde que usted va a utilizar los colores que tengan disponible en casa Y aquí tenemos nuestra casa Y ya tenemos nuestra obra de arte lista Profe Raisa Pero los niños pueden crear eso está muy fácil Y agregarle ventanas y puertas Si tienes razón Entonces van a ubicar un lugar específico para que coloquen su obra de arte Recuerden ponerle su nombre Como puedan tirarle una foto y enviárselo a la maestra ¿Te gustó, profe? Sí, me gustó mucho Profe Raisa Pero después que ya esté seco También pueden colocarlo en la caja de evidencia Después de tomarle la fotografía Sí, tienes razón O también lo pueden dejar como parte de la decoración Excelente Muy bien, profe Raisa Qué hermoso quedó Me encanta Está todo tan hermoso Toda una galería de arte Esos niños son unos artistas Relájense Muévanse un poco Y regresamos en unos instantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque el aprendizaje no se detiene Ya estamos de vuelta para continuar con esta aventura Hola, Pim Hola, Pum ¿Cómo estás? Yo estoy bien Vine a saludarte ¿Cómo que viniste a saludar? Sí, porque me tengo que ir pronto ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer? Tengo que ayudar a papi A lavar el carro A mí me gusta lavar el carro Sí, a mí me gusta lavarlo por dentro Por fuera no ¿Y por qué por fuera no? Porque por fuera hay mucho trabajo Mucho sucio Y no hay recompensa ¿Cómo que no hay recompensa? Sí, porque cuando tú lo lavas por dentro Siempre te encuentras Aunque sea cinco pesos Es verdad, es verdad Amiguitos, hola Hola, amiguitos ¿Cómo están? Bien Piensen en qué han ayudado a sus padres el día de hoy Sí, piensen, piensen, piensen Yo te he pensado Pienso, pienso, pienso ¿Sabes qué? Yo tuve que hacer esta mañana ¿Qué hiciste? Papi, tenía que cambiar la cerradura de la puerta ¿Y por qué? Porque estaba dañada Oh, y le ayudaste ¿Y tú sabes regar con eso? No mucho Yo le pasaba el destornillador Oh El alicate Ah, pero es una buena ayuda, sí Sí, es una buena ayuda Yo ayudé a mi mamá ¿En qué? Bueno, a fregar los gastos del desayuno Ah, sí, eso es importante Porque puedes ayudar a tus padres de cualquier manera Yo secaba todo y lo ponía donde va Así Y ella fregaba Así ¿Y tú sabes qué? Yo ayudo mucho también ¿En qué? Llenar los envases de la nevera con agua Ay, sí, porque a nadie le gusta mucho Llenarlo A mí no me gusta llenarlo No, porque la gente nada más se bebe el agua y ya Sí Pero sí yo hago eso Ay, mi mamá me pone a limpiar las ventanas Ah, sí Pero, pero Y yo barro la acera de la casa Ah, también El patio, el techo El techo también de la casa Para que no quede agua posada En estos días que llueve tanto ¿Sabe qué me pusieron a hacer a mí también? ¿El qué? A pintar ¿Pintar? Sí, a pintar Una pared Me dijeron Ayúdame ahí a pintar esa pared Sí, yo tengo problemas con eso ¿Por qué? Porque siempre que ayudo a pintar Resulta que yo salgo más pintado Que las que tengo que pintar Ah, no A mí también me pasa lo mismo Sí Pero imagínate ¿Qué podemos hacer? Y todavía al mes Por más que me bañen, me bañen, me bañen Yo tengo pintura en algún sitio El agua no te ayuda No Y yo ayudo a mamá a lavar el baño Ah, sí Y a arreglar los libros A recoger A despolvar A despolvar Sí, sí A trapear Me gusta trapear Me gusta cuando... ¿Sabes lo que yo hago? ¿Qué? Cuando estamos echando agua en la marquesina afuera en el piso ¿Qué tú haces? Yo me tiro y me deslizas Ah, yo hago eso, yo hago eso y me divierto mucho Uno se divierte mucho ayudando a los padres Sí, es verdad Y es muy bonito porque siempre te dan mucho cariño cuando tú los ayudas Siempre me dan cariño pero cuando los ayudo también me dan más Así mismo, ayuden a sus padres amiguitos Sí, es muy importante Sí, bueno, vamos a dejar... Ay, sí, sí, sí Yo tengo que irme, tengo que irme que papi está lavando el carro Sí, vamos Amiguitos, será hasta la próxima Adiós Bye, bye Bye Ya voy, papá Ay, cuánto bocea Niños, niñas y familias Continuamos aprendiendo Y la actividad que vamos a hacer es la última Que se encuentra en la página 10 y 11 de tu cuadernillo número 3 Actividad 3, mi casa de colores Profe Raisa, te cuento que yo quiero pintar mi casa Y necesito pintarla con muchos colores Y para eso necesito pintura, necesito brochas Necesito también, Profe Raisa, una bandeja para colocar la pintura Y poder utilizar el rolo y la brocha Pero... Profe Raisa, ¿de qué color está pintada tu casa? Mi casa está pintada de azul De azul Pero yo quiero pintar mi casa de muchos colores Niños y niñas, les invito a hacer un recorrido por su casa Y observar de qué color está pintada tu casa Obsérvala por dentro y por fuera Niños y niñas, vamos a imaginar Cómo podemos hacer y pintar una casa ¿Te gustaría crear una casa utilizando los cuerpos geométricos? ¿O dibujándola en una hoja en blanco? ¿O qué tal si hacemos una casa con palitos de madera? Sí, Profe Raisa, vamos a hacer una casa con palitos de madera Y pintarla de muchos colores Además, Profe, vamos a invitar a los niños a que imaginen cómo sería su casa Que piensen y que comenten con el adulto que está en casa Entonces, Profe Carmen, lo primero que vamos a hacer para hacer esta casita de madera Es utilizar palitos de madera Vamos a ver cuánto hay aquí ¿Cuántos hay aquí? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Siete palitos en total Entonces, vamos a utilizar una hoja en blanco Profe Carmen, para la casa yo voy a utilizar cinco palitos ¿Cinco palitos? Sí, que lo voy a colocar uno al lado del otro Wow, niños y niñas, observen este proceso que yo le voy a ayudar a la Profe Raisa Entonces, voy a tomar el primer palito Sí, y lo voy a pegar en la hoja en blanco de forma vertical Profe Raisa, y yo te voy a ayudar a colocarle el pegamento para que tú lo coloques en la hoja Entonces, Profe Carmen, si te fijas, los palitos los estamos pegando uno al lado del otro de forma vertical Sí, estoy viendo Profe Raisa Entonces, ya vamos a colocar el tercer palito Tú dijiste cinco, ¿verdad? Sí Entonces Ya vamos por tres Vamos a pegar el número cuatro Palito número cuatro Y ahora, el último palito El último palito, Profe Raisa Gracias, Profe Carmen Y para el techo Recuerden que hay diferentes tipos de techo El mío, yo lo voy a hacer de forma triangular Entonces, Profe Raisa, ellos lo pueden pegar así también También Y formarían una casa Exactamente Muy bien Entonces, voy a colocar Me quedaron dos palitos Pegué cinco palitos para formar la casa Y ahora, para el techo, voy a utilizar dos palitos El primero, lo voy a colocar formando un triángulo encima de la casa Muy bien Y el segundo, voy a hacer lo mismo hasta completar el techo ¡Qué hermosa quedó nuestra casa, Profe Carmen! Está muy bonita, Profe Miren aquí ¡Qué fácil, Profe Raisa! Que quedó muy linda Pero si tú hiciste la casa Ahora yo la quiero pintar, Profe Raisa Profe Raisa Sí Pero yo quiero pintar mi casa De muchos colores De muchos colores Y yo Aquí solo tengo cuatro colores ¿Quieres traer? Tengo una idea ¿Una idea? Sí, tengo una idea Cuéntame ¿Qué tal si mezclamos algunas pinturas para ver Cuáles son ¿Qué colores forma? ¿Mezclar colores? Sí, cuando mezclamos colores Pues tenemos un color diferente ¡Guau! ¿Y cómo lo podemos hacer, Profe Raisa? Cuéntame Vamos a mezclar ¿Vamos a usar esto? ¿Qué tal si utilizamos? Vamos a colocar la casa por aquí Y vamos a mezclar, Profe Can ¡Guau! Vamos a iniciar con estos dos colores Con el rojo Y con el amarillo ¿Te parece bien? Niños y niñas Observen bien A ver qué color resulta ¿Qué color tú crees que aparecerá? Rojo y amarillo Si mezclamos rojo y amarillo ¿Qué color será? Vamos a ver Yo voy a echar un poquito Y vamos a cantar Mezcla, mezcla los colores Mezcla, mezcla los colores Mezcla, mezcla los colores Mezcla, mezcla los colores Observen bien, niños y niñas Vamos cantando Mezcla, mezcla los colores Mezcla, mezcla los colores Pero yo no quiero un poquito más claro, Profe Can ¿Y qué le echamos? ¿Rojo o amarillo? Un poquito más de amarillo Más amarillo Sí, porque me gusta Quiero un color más claro Puedes entrarle un poquito a la hoja para que no hayan accidentes Un poquito más de amarillo Así, ahora Bueno Vamos Se te fue un poquito la mano, pero no importa Entonces cantemos Mezcla, mezcla los colores Mezcla, mezcla los colores Mezcla, mezcla los colores Mezcla, mezcla los colores Continúen Mezcla, mezcla los colores Mezcla, mezcla los colores ¡Wow, Profe Carmen! ¡Qué hermoso color ha resultado! Vamos a pintar aquí En esta hoja ¡Wow, Profe Raisa! ¿Y qué color es ese? Vamos a preguntarles a los niños ¿Saben qué color es ese? ¡Wow! ¿Saben qué color se forma? Mezclando el color rojo y el color amarillo ¡Sí! ¡Muy bien! ¡El color naranja! ¡Excelente! ¿Qué otro color te gustaría mezclar, Profe Carmen? Profe Raisa Si mezclamos el color amarillo con el color rojo Y resultó naranja Yo pensando ¿Qué pasaría si mezclamos el color amarillo y el color azul? ¡Qué color! ¿Cuál sería el color? ¿Qué color formaría? Vamos a ver ¿Qué creen? Vamos a comprobar Entonces, Profe Carmen Yo voy a echar un poquito del azul Mírenlo aquí El color azul A ver El color azul que está pintada en mi casa ¿Qué color será? Voy a echar un poquito Y yo voy a echar el color amarillo A ver, a ver Me encanta esta actividad, Profe Carmen Muy bien, Profe Raisa Entonces La canción Una, dos y tres Mezcla, mezcla los colores Mezcla, mezcla los ¿Qué pasó? Mezcla, mezcla los colores ¿Qué pasó, Profe Raisa? Mezcla, mezcla Mi color favorito Mezcla, mezcla los colores Mezcla, mezcla los colores ¡Wow, Profe Carmen! Pero qué color más hermoso Sabía que también el color verde es mi favorito ¡Qué bien! Vamos a ver ¡Wow! ¡Qué lindo color! El color verde se formó al unir el azul con el color amarillo ¡Qué lindo quedó, Profe Raisa! Me encanta el color verde Es uno de mis colores favoritos Profe Carmen ¿Y qué otros colores podríamos formar con estas pinturas? Pensando bien, Profe Raisa ¿Qué te parece si unimos el azul con el rojo? El azul con el rojo Sí El azul con el rojo Sí, el azul con el rojo A ver qué pasa Vamos a verificar Yo voy a echar un poquito del azul Y yo voy a colocar un poquito del rojo Vamos a cantar ¡Ay, ay, ay! Vamos a mezclar Una, dos y tres Mezcla, mezcla los colores 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 Yo no puedo ver, de aquí se ve solo oscuro Es una sorpresa, espera Mezcla, mezcla los colores Mezcla, mezcla los colores Niños y niñas, ¿ustedes ya saben qué color es? Yo todavía no sé Bueno, vamos a verificar, profe Carmen Voy a pintar Aquí Y vamos a preguntarles Y a ver si tú adivinas, profe Carmen, ya sabes ¿Qué color es ese, profe Raisa? Míralo bien Ya sabes Niños y niñas, observen bien ¿Qué color se mezcló con el rojo y el azul? ¿Ya saben cuál es? Sí, muy bien El color morado, profe Carmen Guau, sí profe Y cuando se está secando se observa mucho mejor el color Entonces ya tenemos muchos colores, profe Carmen Sí, profe Raisa ¿Vas a pintar la casa? Es hora de pintar la casa Tengo muchos colores y voy a comenzar con mi color favorito, profe Raisa ¿Te puedo ayudar con el pincel? Sí, por favor Voy a colocar Niños y niñas, ustedes pueden utilizar el pincel, los dedos y sopo Entonces, profe Carmen La vamos a pintar con colores diferentes De muchos colores, profe Raisa Ay, parecido a las casitas que hay en Samaná, que tienen muchos colores Sí, igual que la casa de Samaná Me encantan los colores El techo lo voy a pintar de verde, profe Raisa Voy a utilizar otro y sopo para no utilizar el mismo Qué lindo está quedando La casa de colores Niños y niñas, recuerden que ustedes pueden pintar su casa con el color que más le guste Muy bien, profe Raisa Qué lindo está quedando El color verde está el techo Le colocaste una naranja Yo voy a colocar una azul para que las paredes estén del mismo color O mejor dicho, perdón, no del mismo color, profe Raisa De colores diferentes Pero también, profe Carmen, se me ocurrió Que también, si no tenemos el hisopo en casa Si no tenemos el pincel en casa Podemos pintar a dedo Entonces, yo voy a utilizar mi dedo Y voy a pintar también este lado Así, miren qué bien Y se siente la textura de la pintura Que es bastante suave Qué bien ¿Y qué otro color podríamos utilizar? Utilizamos el naranja, el verde, el morado, el amarillo Podríamos utilizar el rojo, profe Carmen El rojo Entonces Vamos a trabajar con el rojo Muy lindo Ay, Dios mío Pero qué linda está quedando esta casa, profe Raisa Niños y niñas Ya yo quiero que ustedes hagan la de ustedes Así que observen bien Para que le quede muy linda Niños y niñas Les invitamos a dibujar Les invitamos a dibujar O a pintar O a colorear Su casa como más le guste Pueden pintarla también Y pueden utilizar las figuras geométricas Que no se le olviden Siempre ponerle su nombre Y guardarlo en la caja de evidencia Para que se lo muestren A su maestra del grado Pero qué bonita, profe Carmen Muy linda Profe, le vamos a escribir el nombre nuestro El tuyo y el mío Vamos a esperar que se seque Porque está mojado Qué linda Mientras Vamos a ir recortiendo Muy bien, profe Raisa Me gustó mucho esta actividad, profe Carmen A mí también me gustó mucho Descubrimos muchos colores ¿Cuántos colores hicimos? Un saludo muy cordial De su amiga Fibuley Hola ¿Cómo estamos? Hoy vamos a aprender una cosa muy divertida Que a mí me gusta mucho Que es aprender cuando las cosas están lejos Y cuando las cosas están cerca Por ejemplo Yo ahora estoy en sus casas Me metí por el televisor Y estoy cerca de ustedes Pero en realidad Yo estoy en un aula muy lejos de ustedes Gracias al televisor Yo estoy cerca Pero estoy lejos Vamos a explicarlo mejor Por ejemplo Yo tengo esta pelota aquí Esta pelota está cerca Está cerca de mi cara Ahora la pelota está cerca de mi cara Pero si la pongo aquí La pelota ahora está lejos de mi cara Cerca de mi cara Lejos de mi cara Cerca Lejos Cerca Lejos Pero yo puedo hacer que la pelota esté más lejos Miren Ahora la pelota se fue lejos Ya no está cerca Está por allá Lejos 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 Yo puedo Otra cosa que tengo cerca Es este juguete Ahora lo tengo en mi mano Si lo tiro Lejos Se fue lejos Está lejos Claro Por ejemplo Eso que está ahí atrás Es una pizarra Está lejos de mi Está detrás de mi Pero todos estos juguetes Que tengo encima de la mesa Los lápices Los cubitos Los cuadraditos Las cartulinas Todo eso está cerca de mi Como este palito que tengo en mi mano El palito está cerca Si Entonces hay cosas Que están lejos Y hay cosas que están Cerca Tú puedes estar Lejos de la escuela Y puedes estar Cerca en la escuela Tú puedes estar Al lado de tu papá Y estás cerca de tu papá Pero si estás en la otra habitación Están lejos de tu papá Claro A mí lo que me gusta Es estar cerca de papá Y de mamá Si Por eso Hay Las cosas cercanas Y las cosas lejanas Claro Voy a poner otra cosa lejos Vamos a ver Esto Este juguete azul Lo tengo cerca de mi cara Ahora lo pongo lejos de mi cara Cerca de mi cara Lejos de mi cara Cerca de mi cara Lejos de mi cara Más lejos todavía Nos vamos Un cubito Vamos a poner ese cubito Que ahora está en mi mano Y está cerca Lo vamos a poner lejos Lejos Los dejo Voy a jugar Y a recoger Todos esos juguetes Recojan los juguetes Pónganlos cerca Para que no estén lejos Bueno Hasta la próxima Chao Voy a por los juguetes Profe Raisa Llegó un momento Muy especial El momento de recordar Todas las actividades Que hicimos en el día de hoy Además Es el momento De recoger Todos los materiales Que hemos utilizado Durante todas las actividades Tienes razón Y hablando de recordar ¿Recuerdan cuando estuvimos Construyendo una casa Con palitos de madera? Y la Profe Carmen Me ayudó Y ustedes A mezclar colores Para pintarla ¿Se recuerdan? Claro que ellos Se recuerdan Profe Raisa Y también Deben recordar A cada actividad Colocarle su nombre Y guardarlo Profe Raisa En la caja de evidencia Córtense bien Profe Raisa Niños y niñas Llegó el momento De despedirnos Así que muy atentos Porque esta es la hora De decir adiós Ay Profe Carmen Pero yo seguía bailando Y disfrutando Sí Puedes seguir bailando Y disfrutando Porque los niños Y las niñas Estarán ahí Esperándonos A la misma hora Y por el mismo canal Recuerden que Si van a salir Con un familiar Deben usar Sus mascarillas Y mantener El distanciamiento Así que Los esperamos Adiós Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más Cuentos que encontrar Cuentos que escuchar Mañana habrá más con más de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy queremos lucir. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Mmm, entonces hay que venir mañana también. ¡Ja, ja, ja! Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A Tom le gustó. Mañana nos volvemos a ver. ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana... Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana... 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 Mañana...